A fin de conservar los equipos en óptimas condiciones y evitar futuros mantenimientos correctivos, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado realizará el próximo miércoles 7 y viernes 9 de diciembre mantenimiento a subestaciones eléctricas y equipo de bombeo en sus plantas potabilizadoras. Para realizar estos trabajos, será necesario suspender la producción del vital líquido durante la noche y madrugada de los días en mención, ya que el consumo disminuye notablemente de las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Además, se aprovecha el descenso de la temperatura. Este mantenimiento se realiza para evitar posibles daños en el equipo de bombeo y transformadores, así como prevenir interferencias en los medidores de flujo de las plantas durante la temporada de verano. Personal de Comapa ya ha tenido un avance en el mantenimiento del equipo sin necesidad de suspender el servicio, pero en esta ocasión, por la magnitud de los trabajos, así será. Ambos mantenimientos se efectuarán con una inversión superior a $250,000 con recursos propios de la Comapa y personal de la misma dependencia se encargarán de dar agilidad a los trabajos y evitar que se aplacen más de lo estipulado.